Desperdicio de Frutas y Verduras Hola, hoy vamos a hablar sobre el desperdicio de frutas y verduras. Sabian que en México, 40% de frutas y verduras se echan a perder por problemas de transporte, por las distribuidoras de frutas y verduras y una gran parte de esa perdida se produce tambien en sus refrigeradores, en sus casas. Bueno, eso se debe principalmente al desconocimiento que podemos dividir las frutas y verduras en dos grandes grupos. Unos que son productores de etileno, que es un gas transparente, y otras que son sensibles al etileno. Que en las verduras y frutas, que son sensibles al etileno, el etileno produce una aceleración en el proceso metabólico, quiere decir que las frutas y verduras se van a echar a perder mucho mas rápido si estan cerca de las frutas y verduras productoras de etileno. Bueno, ahora vamos a mencionar algunas de las frutas y verduras que son productoras de etileno, importantes productoras de etileno por ejemplo, aguacate, el plátano ya maduro, ciruela, ciruela pasa, durazno, guayaba, higo, kiwi, mamey, mango, manzana es un importante productor de etileno, melón dulce, y tomate. Ahora, vamos a mencionar algunas frutas y verduras del otro grupo que no debemos colocar junto a esas frutas y verduras productoras de etileno. Uno de los sensibles es acelga, plátano verde, berro, brócoli, calabacita, camote, coliflor, ejote, espinaca, lechuga, pepino, perejil, pimiento, sandía, zanahoria. Ellos, al encontrarse cerca del primer grupo de frutas y verduras, se pudren, se echan a perder en cuestión de uno o dos días. Por eso es importante saber aprovechar ese conocimiento. Ahora, ¿cómo lo podemos aprovechar de una manera práctica? Por ejemplo, compramos un aguacate y lo adquirimos en una tienda pero esta duro, un poco maduro y queremos aprovecharlo el día siguiente para comer. En este caso, vamos a colocar un aguacate inmaduro dentro de una bolsa de papel a temperatura del ambiente y luego le vamos a añadir una manzana dentro de esta misma bolsa y la encerramos y la dejamos de un día a otro. Van a descubrir que el día siguiente el aguacate va a estar completamente maduro completamente suave para comerse. Pero si estuviera al aire libre si no estuviera cerca de una manzana que es un importante productor de etileno entonces tardaría quizás 5, 6, 7 días para madurar. De esta manera, podemos disminuir bastante la merma de las frutas y verduras Otra de las indicaciones que damos para disminuir la merma de frutas y verduras es comprar solamente frutas y verduras de temporada. Quiere decir, no adelanta comprar por ejemplo tomate en la época de invierno porque no es la época de producción de tomate y entonces cualquier tomate que compren va a tener una gran tendencia a podrirse y además de que no va a tener prácticamente nada de nutrientes de las que debe tener pero si compramos el tomate dentro de la temporada por decir, dentro de la temporada de su producción natural que es a partir de abril a octubre y entonces vamos a adquirir una verdura de alto nivel nutritivo pero también una verdura que va a tardar en echarse a perder porque esta desarrollada con todos sus nutrientes todos sus minerales que la protegen contra los microorganismos patógenos y la mantienen fresca durante mas tiempo en el anaquel. Soy Ratkotiszawski lo hablamos a la proxima.